Ay, la costumbre Iba a darle con el Alter de Lost La costumbre, la costumbre Hacemos esta con Keeper Y hacemos una con Isaac, ¿queréis? O el Alter de Isaac, ¿cuál queréis? ¿Cuál es el zapatio de Heber? ¿Más el Alter o el normal? Alter Isaac Alter, Alter Eh, haré como que no he escuchado eso Infamos LOL 8 No, no, no ¡Suscríbete! ¡The Moon! Nunca falla el que dice Tainte the Dappo Lion, ¿verdad? No, no, es una cosa que... O sea, Tainte el Lázaro, perdón. No, hoy día. ¿Con qué cual jugamos? ¡Tainte el Lázaro! ¡Vamos a jugar! Coméis los cojones, eso es lo que pasa. ¡Ay, el parásito también, tío! Lo quisiera, ¿eh? Para mí. De hecho, voy a pillar el parásito. Y si eso, los huesos. Si puedo, los huesos. ¡Hijo de puta, tío! La escalera no es mala, pero... La escalera no es mala, pero... Me he dejado cacas, tío. Dime que me he dejado cacas. ¿Sabías que si no lo matas te da la flauta? ¿Cómo? ¿Que te da una flauta? ¿Cómo? ¿Por qué no he sido informado yo de eso? ¿Por qué nadie me ha dicho la mierda de la flauta, tío? ¿Hay algún juego...? No, no hay ningún trinket para... Para las... No hay ningún trinket para las... O las hoqueras. Eso blanco de la tienda es el jabón... Ya, una pena, pero bueno. Te da... Eh... Velocidad de disparo y... Y... Velocidad del proyectil te da. Los quintos me gustan. ¿Por qué los quintos no saldrían con el Tainted Lost, tío? Porque no salían, ¿verdad? Unos quintos de Turia, eh. Como entran. Unos quintos de lo que sea. Bueno, lo que sea. No le pongáis... Cruz Campo que... La tenemos. Oh, madre mía. La caca estaba ahí como que... Sí. Pero lo que hago... Joder, tío. ¿Qué pasa con las cacas? No las estoy viendo. Lo que hago es... Miro todo el piso... Y si me queda dinero... Porque aquí hay debildía... Hay objeto de boss... Que igual sería más importante priorizarlo, ¿no? Entonces... Deben no venden ambars. ¿Cómo no van a vender ambars? Ambar es la cerveza... Más... Prolífica en mi casa. La que más tiro yo ahora mismo es ambar. De todos. Ambar Radler, ambar normal, ambar sin alcohol, ambar no sé qué. Toitas. Para comprar rependas dentro de muy poco. Ojo, eh. Mucha suerte. A ver si no lo han parcheado y lo han reventado. He probado Malta. Malta. Va, tío. Y se me cae ahí una de cinco. Hijo de puta. ¿Y este piso, tío? Lo bueno es que para cuando salga en consolas... Ya estará súper testeado y súper guay. ¿Sabes? Y cuando lo compiemos en consolas ya será... Jugar y jugar... De puta madre. Vamos a comprar el More Options y ya está. La Alhambra. También está en la Alhambra. ¿Cuánto cuesta la Isaac? Ahora está de rebajas. No sé exactamente cómo va la cosa, pero... Nada, me la quería jugar un poco a... A lo que había en los cofres o algo. ¿Te has enfadado más cuando veías un partido de fútbol? No me acuerdo. No me suelo enfadar por el fútbol, la verdad. Yo veo el fútbol y cuando pierden digo... Va, pues ya está. Se perdió, se ganó. No soy la persona que me afecte mucho... Los... Hombre, cuando marca España, pues... Grito ahí... Arriba España y viva Franco, pero... Hago un típico gol y ya está. Tampoco me vuelvo loco. A ver, tío, por favor. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Cuando marca Morata digo... ¡Vaya golazo de Morata! Es ahí, claro Cambio en Deep Pocket, ahora te da más No pienso en los subs, a ver, a mí me gusta regalar suscripciones Yo si no tuviera que pagar facturas Regalaría las suscripciones Y regalaría todas las cosas que yo ganara Pero como tengo que pagar trimestrales Y tengo que pagar impuestos Y tengo que pagar cosas Pues no me puedo gastar todo el dinero de Twitch Pero yo regalaría todo el dinero de Twitch Porque no me hace falta para vivir, ¿sabéis? Más bien que el dinero de Twitch me hace falta para pagar Es duro, ¿eh? Pero es así Deep Pockets es la hostia con el Tainted Kapers Es duro lo que digo, pero el dinero de Twitch Me hace falta para pagar los impuestos Y ya está Esto no va a pagar los impuestos Eso viene Y ya está No está Entonces VoyMP Una Bien Bien Bueno Y no ni White No bottle me voy a llevar esto, si las capas son de Amazon se llaman Horus X me están tocando un montón de arañas pegadas a la pared y me están jodiendo, tío todas las moneditas tu vieja, tío mi amigo el Tainted Keeper que pasa, reo, como lo llevas a mi me encanta este personaje joder, joder, joder espérate, sabes, la habitación la habitación de la muerte, loco pues bien, ya terminé mi reto particular con el Altered of the Lost con 119 victorias en 30 días y ahora pues a relajarme un poquito más la tienda está bien así este personaje me, 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 me me encanta me encanta y las maquinitas que es verdad que la habilidad satánica ahora es métate ay, qué rabia, tío que no me den las cosas, eh joder la de antes y esta, eh wow vi tía cagar hombre, tío pero vi tía cagar ala hoja de perra, tío me cago en la leche, tío pero vamos a ver otra vez lo digo la suerte no influye en nada de la máquina, tío porque cuando jugábamos con el Altered of the Lost qué pasa también tardaba en dármelo, tío las máquinas ya tienen un porcentaje fijo vale es el 25 lo que pasa que la máquina es cabrona por naturaleza, tío ya está pero la suerte no influye en esa máquina opa opa no vi la pregunta by Dark, tío si me la puedes volver a hacer te la contesto esa máquina es con el Altered de Samson matando a Megasatán Altered de Samson a Megasatán ah, las gafas me costaron 20 euros no son muy caras no son muy caras no son muy caras no son muy caras quiero todo quiero todo la tengo desde el minuto 1 ni me acordaba es que volar es muy importante en este juego no, la verdad si, al final coge cupid y tal ya recuerdo ya recuerdo bien, bien deep pockets pagando en verdad deep pockets pagando ¿qué me recomiendas para pasarme el Altered de Samson y el de Eva? no sé el Altered de Samson es un poco práctica y al final el Altered de Eva tienes que vigilar mucho el Erli para que no te la lien porque lo más importante con Eva es el Erli para poder juntar muchos coágulos de esos pero bueno un poquito de práctica no son personajes extremadamente difíciles pero sí que necesitan un poco de práctica menos a menos a Jacob Tainted y a Lighthouse Tainted todos los demás diría que Blue Baby también puede dar un poquito de tal pero bueno sí el Deep Pockets es el que hace que te suelten monedas por ahí sí quizá el mayor problema al de Blue Baby en las explosiones es el acostumbrarte ¿no? a esa mecánica también vale vamos a entrar aquí robaremos vale esto sí nos lo llevamos y aquí vuelven las borras buenísimas vuelven las borras buenísimas vale toca ver tienda y seguir amasando dinero no hiperino vale vamos a intentar conseguir todo el dinero posible supongo que iremos hacia arriba sí y si tenemos la oportunidad ir a otro el mod de la música antivirus sí lo puedo probar algún día bueno se vería lol no voy encima no da encima no da moneda chaval es tan cabrón el puto de Pile que no da ni moneda muchas gracias edilion fue un gran reto ahora voy a pensar un reto para este personaje a ver qué tal le entra ojo Pokémon Spy escudo eh podremos conseguir dinero infinito sin salir a la cuña esta de la puerta o sea el trinket que deja las habitaciones abiertas con eso sería game break total ahora ¿estas deh que no 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 Bueno, pero bueno Salir y volver a entrar es como muy Es Está feito Lo que te salen las probabilidades a la izquierda ¿Se tiene que activar de algún lado? Sí, aquí Aquí lo podéis activar Esta es la opción ¿Se tiene que activar de algún lado? Eh Pero bueno, lo malo es que al final No escala tanto las monedas O sea, fijaros que da 0,002, tío Las monedas O sea, no escalan tanto como Uno puede llegar a pensar Fueron casi 200 Holy Cards Aquí se puede ver O sea, vamos a ver cuánto sube Una moneda ¿Veis lo que sube? O sea No sé el trinket ese que es un beso cuando te sube Exactamente porque No lo pude probar Pero sé que te sube también Pero si al final Grinch Gallet es lo que Cuánto tiempo sin ver una ayuda a Shadow Sigue siendo bueno, ¿no? Sigue siendo bueno, sé O sea, la importancia de De money equals power Es tener los 99 Eh, los 99 dólares Primero, ¿sabéis? Luego ya Juegue portal Sí, sí, sí Portal es de mi época totalmente Vamos a conseguir más dinero No me interesa rolearlo todo Sí, campo queda tres cargas Lo que pasa es que ahora No es como antes No es un ítem tan poderoso como antes Se quedó bien nerfeado, ¿eh? Yes Objetivo unas 500 Sin complicarse mucho 420 Me gusta 420 Nice quarter ¿Por qué tanto odio al alter de Lazarus? No sé ¿Tú lo has jugado? No sé No lo conozco Por eso pregunto Pues Seguramente preguntas Por qué no lo conoces Pero es un personaje horrible Está Está por terminar Entonces Eso hace que sea muy frustrante Jugar con él Y You to Si No 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 Yeram 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 ¿Para cuándo partidas con subs? Joder, me lo bajé ayer ¿Para cuándo? No sé, pero Tengo el juego desde ayer Acabo de matar a Misty ¿Para cuándo partidas con subs? Vale No la llena, tío Porque eso ya Porque eres así, crafter Soy tonto Pero bueno 500 monedas ¿Para cuándo partidas con subs? No la llena, tío ¿Para cuándo partidas? No la llena, tío ¡Suscríbete! Bueno, hasta el time ¿Alguna recomendación? Ya me estoy aburriendo de Isaac Pero es mi juego preferido Si te estás aburriendo de él Tan juego preferido no será, ¿eh? No sé, tío, ponte mods Ponte algún reto, ¿sabes? O sea Cambia un poco la experiencia, ¿no? La verdad es que yo nunca me he cansado del Isaac No sabría muy bien qué recomendar Tres lucky pennies, chaval Nah, el deep pocket es El deep pocket es absurdo, tío Al Isaac tengo 6.600 Horas Muy cerca de las... Del 66666 666, ¿eh? Que han tres horas para... Para esa tremenda hora, ¿eh? Bueno, pues... El이에요 Allá Y El El Entré en algún top Bueno, he sido speedrunner de este juego mucho tiempo De las versiones anteriores Seguramente lo seré de esta versión Lo que pasa es que pues Tampoco tengo prisa en meterme A speedrunnear Pero He speedrunneado muchísimo Thermis Plus, es el juego que más he speedrunneado En la historia de mi vida Y aún conservo por ahí un top 3 O cosas así Lo que no me imagino es este puto chest Con el altar de los, madre mía, es enorme Vale, vamos a acabar con la vida de este señor Uy Hay un delirium ¿Puede salir chest XL? No Cursos de blank, que hijo de puta No soy odiarme Quiero Aumentar Ese contador de monedas Tienes Ese contador de monedas Oye Aumentar Y Tienes 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 Lleguen Sí, claro, yo le dije que tenía que hacer la holy card Vale, aquí puede estar, así que no voy a entrar Buenas, Jaime, ¿qué tal? 119 wins el mega reto Una silver Si llegas a tener el ítem de las monedas que dan daño Eh, lo tengo O sea, tenemos el money equals power Yo, Cursedai, tío No tengo, iba a decir, no tengo Black Candle Cursedai puede ser divertido, pero contra Illyrium, amigo Tengo la misma Preciso Tengo la misma Bien 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 No nos vemos Green está mal Digo, Green Profesor Mr. Squeezy Oh, el Eternal D6 Primero en la frente, eh, pero Así es, Doña La moneda esta Cada vez sale en una esquina de la pantalla ¿Verdad? No Puta madre No, no tengo Perfection Tengo 10 de suerte por Los peniques, claro ¿Cuántas horas tengo en el Isaac Flash? Pues no lo sé, de verdad Como 300 Tengo 10 de suerte Tengo 10 de suerte por No creo que aquí te puedan soltar Ojo, se vino el uno más uno No creo que aquí te puedan soltar El de eso No, no me jodas, tío Me quise Me quise tepear, tío Me quise tepear, tío Y no me tepeé Me quise tepear Y no me tepeé, tío, mierda ¡No! Cabe en la leche, tío Me quise tepear y no pude T- sıca Me quise tepear Y no me quise T- T- Gracias por ver el video.